Tres, dos, uno, ¡vamos! Este es el once, estos güeyes los traen en los pies Me pegas bien cabrón, pero yo le pego violento Y eso es porque estoy conectado con todo lo que siento Podrán tenerse fe y también tener aliento Pero cruzar de mojado solo será un interés Es serio lo que diga y este que me va a tirar No hablamos de la fe si te metes con mi clan Mierda como te la canto y lo que voy a tirar Este LARF lamentable nadie sabe tu final Alentable, pinches muletillas de pequeño Pero es el pedo de estos putos chanientos Que tienen el once en el pie Por pobres dueños Y en Tori y Tori tienen el nombre del dueño El nombre del dueño que me dice esta mami No me hables de los sueños si yo no tengo el de Andy En serio que aquí yo sueno crazy Recuerda que pinche Messi no nació siendo Messi Tu historia de juguetes es más de un sueño No te ca, conmigo mejor te despierta Es más, yo soy el campeón de tu competencia Y nadie la conoce, eso se divierte en líneas Muertas Ay a la verga que yo sueno bien mejor Tiene lenos en la improvisación Pero el Chile este le mete bien hardcore Dice esta conectado y desconecta a su abuelo Para conectar el Xbox Mi buena bestia, yo soy una criatura Esta vez yo voy a dejarte sin tentadura No son raperos, son miniaturas Con esas balleras vienen a rapear o hablar de caricaturas Tiene lo mismo como quieras a la mente que se va Mi vestimenta no significa mi puta forma de rapear Mierda como te le pego en el boom bap Entonces esta puta tercia pata a mi no me va a verguear Arrugar con una aleatoria puta no se gana Pero es el pedo de estas pichas pendejadas El vecino que nació siendo Messi camarada Ese wey siendo full matuácaro sin vivir en la cama No vas de en serio, es de Nokia quisiera Tú rampeas como lo tienes en tu playera Pendejo aquí se traba Quieres ganarme es como hacer una tormenta en un vaso de agua Me siento que soy mía y me despiertas No tienes nada, créeme que eres una maldita perra Han pisado todo el famimento en esta tierra Pero sus zapas más relucientes que lo que han dejado de huella Hay a la verga en la batalla No hables de ropa si tú traes una pinche bolsa de Soriana ¿Qué me dices? Este es final Es una fantasía, va a acabar muy mal Tú solo eres un idiota Una tormenta Pero me convierto en un vaso de aguas locas Tú no eres codicioso Encentado tú mírame a los ojos Y no te pongas nervioso Es en serio solamente que este puto se me traba Si lo miras a los ojos Se desvanece tu alma Mierda es con que me digan pega Entonces no es goreyes Y este puto aquí traigo a mí mi cadena No tienes talento menos quien es porte No te presumas de que tienes oro y los lingotes Si nos desvanecimos que no le importe A todo tu toque Hijo de tu puta madre Si aquí venimos por corte Hay una canción tan triste que será una nueva trusa Este puto aquí yo lo dejo en la trusa Quieres mirarme a los ojos en esta batalla Pero recuerda que es un error si miras a Medusa Quisieras pendejo eso que menos no vas a poder ganar No, estás hablando de mi ropa que lo vas a criticar Ya viste no tienes talento, nada de raflear Por eso cualquier pendejo pelo pintado se hace de freestyle Te pego bien hardcore cada vez que viene El pinche Lenox Aquí les doy un levantón Habla de la tormenta y viste a los ojos al ciclón Hablarme sobre Medusa es la que me recuerda Por eso esta vez te tengo contra las cuerdas Mirar a Medusa a mí me vale mierda Porque gracias a la vida tengo corazón de piedra Y el corazón de fuera es lo que diga y no se meta Le pego solamente contra mí que no someta Este puto es Medusa Entonces Percy Jackson siempre llega y te estampa la camioneta El pinche niño rata siempre tenga la gritarle Pero por mí Medusa chineas a tu madre Que vienes de mucha piedra y yo me he visto de Versace Me vale verga y este no me cuesta trabajo Me hables de piedra y yo la compro en los barrios bajos En serio que este aquí suena muy triste De pelos de los colores no recuerda a Scottie Pippen Ok, solta el beat porque ya viene la última Terminal, solta la dos, solta la de nuevo Ya, termina, solta la última Ok, tres, dos, uno De mi rebanada no aguantan la mordida Lo único que aguantan es el para y la caída Es más, contra mí no tienen nada, pinche perra Tu pinche lata va a ser mi riñón con piedras incluida ¡Tiempo! Vean, chilenos mames, que chilenos se me llevan con aplausos En la primera batalla de Scottie Pippen Eso Ahora sí, vámonos con el veredicto hermanos En tres, dos, uno Pasan, ran, once, y a ¡Epañán! ¡No! 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 ¡No!